El S-400 derriba drones británicos y apunta a los F-16 de Estados Unidos. Turquía se ha convertido en la mejor promoción de armas rusas en el mercado mundial, a pesar de las amenazas de Estados Unidos. Turquía, sin embargo, probó los S-400 Triumph rusos, comprados a pesar de las amenazas de Estados Unidos, en condiciones reales. Anteriormente, ningún ejercicio militar que utilizara estos sistemas de misiles antiaéreos había atraído tanta atención. Y, como informó Ankara, durante las pruebas de Zafer, Triumph en la traducción del turco, alcanzaron con éxito tres objetivos, que se convirtieron en los drones objetivo Meghib Vanseet fabricados en el Reino Unido, desarrollando velocidades de hasta 200 kilómetros por hora con una altitud de vuelo de hasta 7000 metros. Las maniobras turcas se han vuelto resonantes, se habla de ellas en muchos países y con diferentes interpretaciones. Con la propia Rusia, todo está claro. Hay 33 regimientos en servicio, que incluyen 69 divisiones con un total de 552 sistemas de misiles de defensa aérea S-400, el nombre es Triumph en la versión de exportación, según la codificación de la OTAN. SA-21 Growler, literalmente Grumpy. Las tropas de defensa aérea practican regularmente la práctica de disparo desde estos sistemas, como, por ejemplo, las tripulaciones del S-400 desplegadas en la región del Volga, realizaron ejercicios con lanzamientos de combate en agosto en el campo de entrenamiento de Asuluk en la región de Stracán. No atrajeron una mayor atención. Es algo común, cada una de las divisiones de defensa aérea tiene hasta 30 eventos importantes de entrenamiento de combate. La excepción fue el ejercicio Slavik y el 2019 en Serbia, donde los S-400 rusos realizaron por primera vez lanzamientos fuera del país en el campo de entrenamiento Pasuliansk Elevade y en la base aérea de Batainitsa. Esas maniobras a la OTAN causaron cierta preocupación. Los Trium también son elogiados periódicamente en China, que en diciembre de 2019 recibió el segundo conjunto de regimiento de sistemas de defensa aérea rusos y otros 120 de los últimos misiles guiados de dos tipos. El S-400 chino fue llamado un símbolo de tranquilidad nacional, a pesar de que en la última década ellos mismos han estado promocionando activamente su propio sistema de defensa aérea un S-9 en el mercado. Después de la primera práctica de The Trium, los expertos de la agencia de noticias chino escribieron. Los folletos publicitarios de Almazantei, el desarrollador y fabricante de sistemas antiaéreos rusos, no mienten. China debería estar feliz. Turquía ha anunciado sus primeras pruebas del sistema de defensa aérea S-400 Trium, que se llevaron a cabo del 13 al 16 de noviembre, finalizo, el 17 de noviembre, en el sitio de pruebas cerca de la ciudad de Sinop, provincia de Samsun, en la costa del Mar Negro, anunciado con antelación. Incluso se puede decir que lo hizo de forma demostrativa, principalmente para los Estados Unidos, que no deja a Ankara por adquirir sistemas de defensa aérea rusos. Y la reacción de Washington a los actuales ejercicios turcos fue inmediata. Turquía enfrentará graves consecuencias si equipa los sistemas de misiles tierra-aire rusos S-400 Trium, dijo Morgan Ortegus, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Según ella, Washington espera que los complejos no se utilicen. También somos muy claros sobre las posibles implicaciones graves para nuestra relación de seguridad, dijo Ortegus. Estados Unidos realmente ejerció una tremenda presión sobre Turquía, debido a su decisión de adquirir sistemas de misiles antiaéreos de fabricación rusa. También hubo discusiones sobre la incompatibilidad del S-400 con los estándares de la OTAN, y el factor de cooperación técnico-militar con un país que se opone militarmente a la alianza. La cantidad bastante alta del acuerdo también jugó un papel. Los estadounidenses perdieron un contrato muy lucrativo cuando se dieron cuenta de que sus Patriots eran abiertamente ignorados como más débiles, pero más caros. Los negocios no son nada personal, compre solo los nuestros. Sin embargo, el presidente turco Erdogan hizo su elección a favor de las armas rusas. Por razones políticas y económicas, el suministro del S-400 es más barato que el del Patriot. Es probable que pudiera dudar por los gritos de Washington, pero mantuvo con firmeza la línea elegida. Se puede suponer que Moscú ha decidido comenzar rápidamente las entregas de sistemas de misiles antiaéreos para que Ankara no cambie de opinión. Los productos han llegado, por favor firme para recibirlos. Es posible que el avión de transporte militar pesado An-124 Ruslan, el único avión en el mundo capaz de transportar una carga tan voluminosa y de gran tamaño, se haya utilizado para este mismo propósito. Turquía ahora tiene cuatro divisiones S-400 Trium, lo que claramente no es suficiente para que un país con tal área, 78, 05, 80 kilómetros cuadrados, se cubra con un paraguas de misiles de defensa aérea. Se sabe que Turquía está firmando un segundo contrato para el suministro de S-400. Y aunque el jefe de la corporación estatal Rostec, Sergei Chemezov, especifica que los acuerdos finales con Ankara pueden aprobarse en 2021, el problema puede considerarse resuelto. Los triunfs fueron a Turquía triunfantes. Y los ejercicios actuales que utilizan el S-400 solo pueden acelerar el proceso de conclusión de nuevos contratos. En realidad, ¿qué se sabe sobre los actuales ejercicios turcos cerca de Sinop? Como informaron anteriormente las autoridades turcas, los lanzamientos se llevarán a cabo para probar la preparación del sistema S-400, las capacidades de detección y seguimiento de radares, así como las capacidades de los sistemas de comunicación y las instalaciones de control de incendios. Se asumió que las instalaciones de defensa aérea rusas tendrían que destruir al menos 10 objetivos de entrenamiento. Los drones Megid Banshee debían usarse como objetivos. Se trata de un vehículo de pequeño tamaño, que, según la modificación, está equipado con un motor rotativo o a reacción y está destinado específicamente a entrenar cálculos de defensa aérea. Más de 5.000 de estos se han producido en el Reino Unido, y Turquía ha comprado una docena de estos drones específicamente para probar el sistema de defensa aérea S-400 Trium. Según informes de los medios turcos, la primera etapa del ejercicio fue exitosa. Al mismo tiempo, se observa que tres objetivos aéreos fueron derribados por tres misiles. Es probable que los lanzamientos aún puedan continuar, o que el ejército turco esté satisfecho con el resultado y haya decidido ahorrar dinero tanto en los misiles, se puede suponer que se trata de un misil 40N6E o 9M96M, como en drones. Al menos ya se sabe que el probado Zafer Trium turco pronto asumirá el deber de combate en la región de Ankara. Se sabe que estas no son las primeras pruebas del S-400 por Turquía. A finales de noviembre de 2019, los sistemas de defensa aérea rusos trabajaron en los cazas F-16 Fig-Tinzhaikon y F-4 Efantón II de la Fuerza Aérea Turca en el área de la base militar de Karamkazan, Murtev, en la región de Ankara. Se probaron los sistemas de radar. Los radares capturaron cazas a diferentes altitudes y las pruebas se consideraron exitosas. Además, la publicación de información turca Aver-7 habló sobre las pruebas de los sistemas de misiles antiaéreos S-400 llevadas a cabo por el ejército turco en julio de este año. Los cazas estadounidenses F-16 estuvieron a la vista de los sistemas de defensa aérea rusos S-400. La publicación de noticias turca Aver-7 publicó un artículo sobre las pruebas de los sistemas de misiles antiaéreos S-400 que Ankara compró previamente a Rusia. Los autores del material recordaron que el ejército turco, durante las pruebas que tuvieron lugar en julio, apuntó con los sistemas de defensa aérea a los cazas estadounidenses F-16. Este truco de Ankara enfureció mucho a los representantes de la Casa Blanca. Ya en agosto, durante los ejercicios militares de la OTAN EUNOMIA 2020 en el Mediterráneo, en los que participaron representantes de Italia, Francia, Chipre y Grecia, el sistema de misiles antiaéreos S-400 Triumph del ejército turco volvió a encenderse. Aunque el Pentágono no participó oficialmente en estas maniobras, la Fuerza Aérea de Estados Unidos envió repetidamente sus aviones al área de ejercicio para su observación. Según la publicación Militari.com, las fuerzas de defensa aérea turcas no solo monitorearon los ejercicios de los aliados, sino que también llevaron a cabo preparativos reales para el lanzamiento de misiles antiaéreos S-400 en el avión de la Alianza. En los Estados Unidos, afirman que los turcos eligieron a los cazas estadounidenses F-16 como objetivos para tal entrenamiento. Después de que varios políticos estadounidenses se enteraron de este incidente por sus militares, está claro que después de los actuales lanzamientos de entrenamiento de misiles antiaéreos de Turquía desde instalaciones S-400, muchos esperan que Estados Unidos tome medidas duras contra Ankara y castigue por ignorar las preocupaciones estadounidenses. Pero en India, que también tenía planes de comprar el sistema de defensa aérea S-400 Triumph, hubo una reacción violenta. Los expertos de Nueva Delhi señalaron que si Turquía decide activar los sistemas de misiles antiaéreos adquiridos de Rusia, India también debe adoptar una actitud filosófica hacia las amenazas de sanciones estadounidenses. Recordemos que la lista de países interesados en comprar el S-400 también incluye a Arabia Saudita, Qatar, Marruecos, Egipto, Vietnam e Iraq. En general, Erdogan, después de haber lanzado su Zaffer, hizo una buena promoción del S-400 Triumph Ruso en el mercado mundial de armas. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.